De la universidad me enamoró todo, sus instalaciones, los profesores y la tecnología. Me permiten desarrollarme en cualquier ámbito, desde campos de rugby hasta el gimnasio UAX Innescente. Lo que me aporta estudiar con profesores que se encuentran en activo profesionalmente es poder conocer de primera mano el mundo laboral para el cual me estoy formando. Para mí, ser un UAX Maker es desarrollarte tanto en lo teórico como sobre todo en lo práctico, que nos acercan hacia eso que nos encontraremos en el futuro laboral. La UAX me está ayudando a alcanzar estas metas poniéndome en contacto con diferentes empresas y profesionales del sector. Por supuesto que volvería a elegir a la UAX porque es una de las pocas universidades que cuando te planteas desarrollar un proyecto personal no te pone obstáculos. A los futuros estudiantes de la universidad UAX les diría que no se lo piensen. Mis expectativas han sido ampliamente superadas.